Si yo la veo mamá mía, I ain't having that Keep that beat, that boy, with it back Aunque yo gane, quiero la revancha En los 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese tostito Toma el nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Me enredo, así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago, le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' soltarme la botella de tapa When we in the beat Chop on, chop on me Fuck on, fuck on me Ay, déjame ver tu panty finito Baby, esos apple bottom jeans yo te los quito De ese booty es lo que tengo apetito Dile lo que quieras, love, que yo te lo invito Yeah, yeah, so let's Mi pistola no tiene seguro, se dispara sola Es de Barcelona, pero está en carola Ella no es seguidora, ella es la ola Nosotros tenemos la playa prendida Salimos de nuevo Este party no se ha acabado Pero yo te quiero ver Por eso no quería beber Pa' colmo y la marihuana Pa' aprender La nota a punto de explotar Este party no se ha acabado Ahorita mismo vas a saber Cómo soy de enemiga No te vuelvas a meter conmigo Porque si antes éramos queridas amigas Ahora somos queridas enemigas Y como enemigas soy muy mala Y por esto del bulevares Con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra del lado Por la zapata el oro trae el mando Cuando está en su cama Bebecita, tu sol indica Un corazón emoji Yo sé qué significa Ella se va a virar Y por esto del bulevares Con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra del lado Por la zapata el oro trae el mando Cuando está en su cama Bebecita, tu sol indica Un corazón emoji Yo sé qué significa Ella se va a virar El calor sube más De pronto flash La chica del bikini azul Ey, y yo que casi me tatuaba tu nombre Pero resultaste poco hombre Si me ves de frente no, no te asombre Dice que me rompe pero con que, con que Ando mezclando la partida con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y estoy pensando en ti Y si hasta no se quiere Y a reyackear deja de inventar y llama Tú no tienes que utilizar el wish Para llegar a mi cama Sin ir conmigo a ti te gusta más ¿Quién viene tu patrona? Estoy volando en trenes No entrené y me pegué Pa' que rescate Palabre o manate Zúmbate en el yate Mientras yo prendo el bate Súbete en lo oscuro A potopeste y viene Te cúbete Toma chúbete Rebota lo que se te Mano arriba ya llegó tu chacal El que mueve el guacal Perreo pa' los nenes Perreo pa' la yal Te ve que eres fina Te dicen bad yal Yo puedo ser tu amante Me como un lobo antes Y entro pa' tu casa mami Para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres Yo puedo ser tu amante Es que Llámame Y le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas basar Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' boda Ahora me plancha lo mando por igual Cuidi pa' porido Cuidi, cuidi pa' Cuando está en su cama Bebecita Tu sol indica Un corazón emoji Yo sé qué significa Ella se va a virar Nos enredamos en la sabana Y ella siempre deja su aroma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento Porque en realidad no estoy pa' boda No, 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 no 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 El party no se ha acabado Pero yo te quiero ver Eh, 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 eh Por eso no quería ver Eh, 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 eh Pa' colmo y la marihuana Pa' aprender La nota punto de Ellos están buscando tres guas Y yo tres guacha Para ir al after Bailar guaracha Tremendo gulo Cuando se agacha Si es que se pincha No hay quien la emparcha Mi loco y tú no sabes que yo tenía un motorcito Que cuando yo lo prendía sonaba Eso te o nadie, hoy yo Tad me perreando y todo se jodió Si te imagino haciendo cosas indebidas Quieres que te quise un chincharrón O un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chincharrón Tu pollito y tu amor, pero ahorita El calor sube y más De pronto flash Las chicas del bikini azul Amante, me tomo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para arrojarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que llámame si este bicho quiere comer Los demonios, los diablos y los lobos El aquí, el cabo, el caobo Tú eres casada, pero yo te robo Tú te pareces que me envía a lobo La maldad se te nota en la cara La marca es Sofía Vergara Le di siete mil pa' que se me operara Y le di otro tres mil Ando mezclando las partillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en tu CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Cuando está en su cama Bebecita Tu sol indica Un corazón emoji Yo sé qué significa Ella se va a virar Si maldí no hay perreo Como pa' los tiempos de plan B Quiere esa guatacata que le come esa candy Me pongo más bellaco cuando me grita maldí Tú eres una friquitona siempre anda de party Y quiere hacer los party pa' los tiempos de plan B Biri con la casa Biri con la casa Biri con la casa Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y Las y Pero que sean de raza Biri con la casa Biri pa' vidro 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 La vaca No quiere que yo se lo meta Arrebatado mamando penas en la jipeta Y vi un Ellas están buscando tres guasas Y sé tres guacha Tres guasas Parir al afte Bailar guaracha El tremendo duro cuando se agacha Si acá se pincha No hay quien la emparcha Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Los bajos de 10 mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero de lean El calor sube y más De pronto flas Las chicas del bikini azul ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿O un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu... Tú estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho Diablo que chim, 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 ba, ba Diablo que chim, 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 ba Le damos a la muerte hoy, baby Tú cuentas a mi gallo con los diablos Con mi vestido es lo único que les hablo Y pero esto es el bulevares Con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra del agua Mi loco, ¿y tú no sabes que yo tenía un motorcito? Que cuando yo lo prendía sonaba Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!